Nos levantó rojos, poco rojos, en el cual vemos que atenta contra ciertas regulaciones internacionales del medio ambiente y de competitividad para México. Nosotros le hicimos llegar ya a nuestros cuatro diputados federales. Aquí traigo una copia de la carta que entregamos al diputado federal Marco Cuspo. De la misma manera se le hizo la entrega. Esta carta que le estamos haciendo como representantes legisladores federales de Baja California Sur se las leo de manera breve, dice lo siguiente. La iniciativa que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una violación abierta a los diferentes tratados internacionales, incluidos el T-MEC, donde desmantela el mercado eléctrico regulatorio y pone en riesgo la competitividad del país. El monopolio gubernamental que se le pretende dar a la Comisión Federal de Electricidad y limitar la participación del sector privado impactará negativamente en la inversión privada, tanto nacional como extranjera, reduciendo el potencial del crecimiento futuro de la economía. Reducir costos en las tarifas eléctricas provocaría incrementar subsidios gubernamentales a cargo de los contribuyentes, en detrimento de las finanzas públicas, al destinar recursos para ello, en lugar de enfocar en proyectos prioritarios como la compra de vacunas para menores de edad o brindar apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para contrarrestar la pandemia y mantener empleos. En 2016, México fue uno de los países que suscribieron el Acuerdo de París como uno de los compromisos a nivel mundial para reducir los efectos de gas invernadero en un 35% para el año 2024. Sin embargo, los objetivos de esta reforma son contrarios a estos principios y atentan directamente contra el combate al cambio climático. Desde la Confederación, exhortamos a impulsar la realización de un Parlamento abierto para crear mesas de trabajo donde especialistas, legisladores, sociedad civil, organismos empresariales y usuarios del sistema eléctrico nacional, entre otros, manifiesten su postura que permitan mostrar los graves efectos de la reforma, en algunos casos con consecuencias de carácter irreversible. Como sector patronal, estamos listos para participar y defender que se cumpla el Estado de Derecho, priorizando el bien común y buscar un medio ambiente saludable en todas y todos los mexicanos. Esta es la carta que le hicimos llegar a los cuatro diputados federales del gobierno que representan a Baja California Sur, con la intención, como ven ahí, es exhortar a que se haga un Parlamento abierto, invitar a los diferentes actores de la sociedad civil para discutir la reforma energética que ha propuesto el gobierno federal.